México es un país pluricultural, multietnico. México es color, fiesta, tradición, imaginario colectivo. Pero para entender a México, solo se puede a través del estómago. Los invito a un recorrido por lo mejor de nuestro país, su gente y su comida. Soy Benito Taibo, soy periodista, escritor, divulgador de la historia de nuestro apasionante país. Pero sobre todo, un lector de personas, un lector de situaciones, de calles y un lector de comida. Estos son los favoritos de Benito Taibo, o sea, yo.